y bueno pues amigos el día de hoy les voy a estar mostrando la solución para poder encontrar el evento torre del rey el cual nos está implementando el regreso de la barba del viejo ya que un vídeo anterior ya les estuve mostrando el evento que ya se encuentra disponible para nuestra región sin embargo he recibido más de 60 comentarios y la mayoría de ellos han sido donde está la barba del viejo en qué región te encuentras cómo puedo acceder al evento y es que efectivamente muchos jugadores actualmente están cometiendo el error de que están buscando el evento en este apartado y efectivamente no lo van a estar encontrando en esta parte de hecho si nos vamos a los anuncios del juego tampoco se encuentra disponible por aquí al igual de ellos si te vas a la tienda del juego tampoco vas a encontrar la barba del viejo donde se encuentra disponible este evento simplemente para ello te vas a dirigir debajo de tu perfil aquí donde se muestra esta imagen descubre más aquí simplemente le vas a dar clic por ahí y si amigos de forma 100% oficial aquí vamos a tener acceso al evento torre del rey el cual nos está trayendo de regreso la barba del viejo les paso a especificar esto y también les paso a mostrar lo que sería la región ya que muchos de ustedes me están diciendo en qué región me encuentro pues me encuentro en la región de eeuu al igual de ello también les paso notificar que por aquí ya me encuentro en otra región para ser exactos me encuentro en la región de norteamérica también actualmente si ustedes se van al apartado de eventos pues claro está que no la van a encontrar por esta parte la barba del viejo para ello tendrías que estar redirigiéndote abajo de tu perfil simplemente le vas a dar clic y si amigos de forma 100% oficial también se muestra aquí el anuncio del evento torre del rey con el regreso de la barba del viejo que va a estar disponible hasta el día 7 de enero sin embargo esta no sería la única región ya que como pueden visualizar ya me encuentro en otra región para ser exactos me encuentro en la región de sudamérica y si amigos debajo de mi perfil también si le doy clic vamos a por visualizar que me estaría redirigiendo a esta interfaz y una vez más les paso a notificar que en esta parte van a estar encontrando el evento torre del rey con el regreso de la barba del viejo ya regresando lo que sería mi región vamos a ver cuántos diamantes nos vamos a estar consumiendo en este evento que de hecho cuento con total de 583 diamantes para ello nos vamos a dirigir al evento torre del rey y vamos a ver cuántos diamantes efectivamente se van a consumir para poder obtener la barba del viejo que de hecho vamos a esperar ok ya tenemos por aquí el evento tenemos como premio principal este aspecto masculino en la cuarta llave tenemos pues la barba del viejo junto con ello tenemos este mote y aparte de otros objetos que vamos a poder visualizar por aquí rápidamente vamos a dar bueno el primer giro tiene un costo de 10 diamantes que el juego en automático te va a estar dando un objeto al azar pero en este caso obligatoriamente tendrías que estar obteniendo la llave para poder pasar al siguiente nivel pero en este caso yo voy a estar comprando toda la primera fila que tiene un costo de 40 diamantes vamos a comprarla rápidamente por aquí le vamos a dar en confirmar y como pueden visualizar ya acabamos de comprar toda la primera fila le vamos a dar en confirmar aparte de ello pues vamos a estar sumando primero que todo la primera fila 40 diamantes para ver cuántos diamantes nos vamos a estar consumiendo la segunda fila tiene un costo de 150 diamantes que la verdad los objetos no me gustaron sin embargo voy a estar consumiendo los diamantes para poder darles la información de cuántos diamantes vamos a tener que consumir hasta la barba del viejo en este caso voy a consumir 150 diamantes rápidamente por aquí y acabamos de comprar la segunda fila así que vamos a sumar más 150 diamantes por aquí esto nos daría una suma total de 190 diamantes por las dos primeras filas sin embargo ya la tercera fila tiene un costo de 315 diamantes antes que todo vamos a sumar esos 315 diamantes antes de comprar la fila completa y esto nos daría una suma total de 505 diamantes por la tercera fila así que vamos a comprar la tercera fila por 315 diamantes y ya acabamos de obtener todos estos objetos le vamos a dar en confirmar ya para la cuarta fila donde se encuentra este skin de os y junto con ello la barba del viejo tiene un costo de 420 diamantes así es amigos como están visualizándolo por aquí cuánto nos daría la suma total por cada fila bueno aquí le vamos a dar más 420 diamante esto nos daría una suma total de 925 diamantes para poder obtener la barba del viejo así es amigos lamentablemente como ya no cuento con los diamantes suficientes de momento lo voy a estar dejando hasta aquí sin embargo recordarles que la última fila tiene un costo de 500 diamantes así que vamos a ver cuánto nos estaríamos consumiendo hasta el paquete este masculino que de hecho vamos a sumar más 500 diamantes y esto nos daría una suma total de 1425 diamantes que tendrías que estar gastándote por todo el evento siempre y cuando estés comprando claro está toda la fila completa como están visualizando por aquí así que si quieres obtener hasta el aspecto masculino vas a consumir 1425 diamantes y si quieres obtener solo hasta la barba del viejo te estarías consumiendo 925 diamantes que de hecho vamos a reclamar este mote que creo que es la primera vez que está llegando o hágame saber en los comentarios tal vez me esté equivocando también tenemos esta caja de loco caja de muerte totalmente simple y también tenemos esta tabla invernal le vamos a dar en confirmar vamos a cerrar rápidamente esto por aquí vamos a ir a visualizar los objetos que acabamos de obtener de este evento que de hecho para ello nos vamos a dirigir a lo que sería mi inventario bueno ya estamos por aquí primero que todo nos muestra por aquí la parte de maquillaje si no me estoy equivocando a ver vamos a ver que acabamos de obtener ok acabamos de obtener esto que están visualizando para ello me tengo que quitar el cubrebocas o la máscara vamos a quitarnos rápidamente que de hecho para ello tengo que deslizar hacia la parte abajo a ver dónde está esto wow tengo bastantes cositas por aquí así que vamos a tener que deslizar hacia la parte abajo ok nos quitamos esto y se estaría visualizando de la siguiente manera el maquillaje que la verdad en lo personal no me gustó pero bueno de igual manera pasar a especificarles que el maquillaje aplica para ambos géneros tanto para personaje masculino como para personaje femenino aparte de ello vamos a visualizar rápidamente las cajas que acabamos de obtener que una de ellas sería esta caja de la m1887 el oro tropical como van a poder visualizar aparte de ello también acabamos de obtener esta otra caja que contiene estos aspectos que de hecho ya se los había mostrado en el vídeo anterior aparte de ello en el apartado de colección también nos muestra que al parecer acabamos de obtener otro objeto para ello vamos a dirigirnos rápidamente por aquí tenemos una caja de loco caja de muerte que lamentablemente el diseño sería este que están visualizando por aquí demasiado simple la verdad en lo personal no me gustó a pesar de que sea con temática navideña y ya por último también tendríamos una skin de tabla que me imagino que ya lo tenía que para ello vamos a deslizar hacia la parte abajo a ver creo que debería estar por aquí si no me estoy equivocando es una tabla demasiado simple con temática lo que sería el evento navideño pero ya tiene bastante tiempo y sería esta que están visualizando por aquí la cual lleva por nombre invernal ahí van a poder visualizar lo que sería el diseño prácticamente eso serían los objetos que acabamos de conseguir en este momento sin embargo muy aparte pasar a mostrarles los objetos que acabamos de obtener del evento torre del rey vamos a estar visualizando que el día de hoy también llegaron premios totalmente gratis y entre ellos tenemos un total de 5 armas de incubadora que de hecho lamentablemente solo la estarían dando por 3 días consecutivos y para ello simplemente debes de estar iniciando sesión sin embargo de igual manera se los paso a notificar en caso de que no lo hayan visualizado para ello vamos a reclamar esto rápidamente por aquí bueno son armas que creo que no voy a estar utilizando pero bueno de igual manera les paso a notificar toda esta información y bueno pues amigos si les gustó el vídeo no olviden suscribirse dejar su comentario y dejar su like